Tú, amar como tú, Ana Cristina, Ana Cristina, te amo. Sí, sí, estuve enamorada de tu marido. Pero lo amé en silencio. Él jamás lo supo. Nunca se enteró ni sospecho de mi amor. ¿Piensas que soy estúpida? ¿Piensas que te voy a creer? ¡Te lo juro! Ya verás, Chito. Ya verás que esa lana va a resolver todos nuestros problemas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ayú, Dios mío!